Nos encontramos con la directora y la actriz del corto, Walid. Yo quisiera saber por qué el tema del aborto, porque el tema de la pérdida del aborto, de lo que sentimos como mujeres al perder algo que estaba vivo dentro de nosotros y después está muerto. Bueno, Walid trata la historia de una mujer que por circunstancia de la vida se ve enfrentada a ver un ritual que es como un contraste, un doble sentimiento que se embarca en la película, en donde ella ve a su comunidad bailando, cantando, jugando, haciendo rituos, haciendo romances, haciendo alabados, cantando alabados y mientras ella está pasando por su propio dolor. Entonces trata más o menos de una mujer que pierda a su hijo y cómo su ancestralidad le ayuda a afrontar ese dolor. También quería preguntarles un poco acerca de la cultura, porque veíamos un ritual de muerte, pero alegre. Era la gente cantando, no sé qué, felices. Entonces quisiera saber cómo es esta cultura, en dónde se grabó. En el Pacífico colombiano existe la creencia o el ritual, donde cuando los niños mueren de 0 a 7 años de edad, se les hace un ritual. Ese ritual se llama Walid. ¿Qué quiere decir eso? En nuestro antepasado, nuestras mujeres esclavas, lo que hacían era que cuando moría un bebé en esas edades, lo celebraban porque el niño no iba a pasar por la esclavitud que vivían nuestros antepasados. Entonces era un ángel que no iba a pasar por toda esa pesedumbre que pasaron hombres y mujeres en esas épocas. Entonces era un niño que iba a salir libre, era libertado, y entonces por eso se le canta, romance, se le juega, se le vive a voz viva porque era un niño libre. Pues la vida y la muerte del Pacífico colombiano es un acto permanente, y para las mujeres negras no solamente este ritual se hace para la vida de los que se van, sino también para la vida de las que se quedan, y es llamar la atención también sobre los derechos que aún como pueblo negro en el 2023 no tenemos, como centros de salud de tercer nivel, y todo lo que hace que también la muerte en neonatos, como de los cero a los tres años, sea algo muy frecuente. Entonces Gualí no solo es un homenaje a nuestras vidas y a nuestras historias, sino también un homenaje a las historias de muchas mujeres que han perdido a sus hijos por falta de condiciones, que debe también transformarse en este momento, y bueno, también a nuestra cultura, a nuestras ancestras, porque muchas estuvieron antes de nosotras para hoy estar contando estas historias. Mi nombre es Patricia Pérez. Y yo soy Carmen Zarrójas, Bambazú. Nosotros estamos desde Chocoquidó, y le mandamos un saludo a Nerdopolitan. ¡Suscríbete al canal!